Voy a hablar de ese hombre muy fino, muy humilde como amigo Ese compa bigotillo, siempre lo miran bien cambiado Con una cachucha puesta por el malecón paseando Su trabajo ha sido derecho, no ocupado de noche con Para nadie en el fiestado Como todos ven desde abajo, poco a poco progresando La vida voy disfrutando En el rancho San Ignacio fueron mis primeros pasos Mi familia que gran bendición Un abrazo pa' mi padre, un beso para mi madre Que siempre han sido mi montón Mi carnal de Michiva siempre por un viaje Para cualquier situación Mi mano firme pa' los amigos, los que siempre están conmigo Y acompañan mi camino Ya sea así, se trate de parrandazos, hacer una paseada Yo siempre ando activado Retacada traigo la hielera, hasta tope de cerveza Con unas flevitas buenas Viviendo la vida como quiero Yo voy a mis anchura, hasta tope de cerveza Agradezco lo que tengo Pateando en la mamalona Pateando en la mamalona Poniendo unas buenas rolas Con una sonrisa me han de ver Escuchando a nuevo estilo En mi ranchito querido Retumbando hasta el amanecer Mucho gusto, mi apodo es el bigotillo Pa' servirle a Dios y a usted La mamalona La mamala Suscríbete El abalaho Cuatro Por un rato El abalaho El abalaho Yoiev Yo Y